Y atención que la Procuraduría General de la Nación ha prorrogado por tres meses la suspensión de la Secretaria de Mujer y Género del Departamento de Córdoba, Sandra Gómez Urbina, esto tras la investigación que se adelanta en contra de la funcionaria departamental por presuntas irregularidades en el manejo de convenios interadministrativos del programa del adulto mayor en ese departamento. La funcionaria ya había sido suspendida el pasado 1 de marzo por el Ministerio Público, quien al cumplirse el tiempo de la primera suspensión decidió prorrogar por tres meses, apartarla del cargo por otros tres meses a la funcionaria departamental. Hay que recordar que los hechos por los cuales son investigados esta funcionaria tienen que ver con el denominado cartel del bastón, unas supuestas irregularidades detectadas por la Procuraduría General de la Nación en el listado de beneficiarios de este programa departamental. Se hallaron inconsistencias en las bases de datos, personas que no deberían estar siendo beneficiadas con los subsidios, dado que no están en los niveles 1 y 2 del CISBEN. De igual forma aseguran que en estas listas también hubo suplantación de personas, por lo cual la Procuraduría decidió apartar del cargo a la funcionaria mientras se realiza la investigación. En los presuntos hechos irregulares denunciados por la prensa, estarían comprometidos al menos 4 mil millones de pesos destinados a la atención de adultos mayores en ocho municipios de Córdoba. Gracias.